Sí, en realidad las clases en todos los sentidos, y para todos los profesores ha sido un cambio bastante grande, que nos tuvimos que adaptar todos de a poco, los chicos junto con los profes, los padres, un cambio muy repentino, que nadie lo esperaba, así que nos fuimos y nos estamos todavía acomodando un poco a la situación. Y hay que rebuscárselas, como vos decís, y tratar la manera de que los chicos entreguen los trabajos, pero sobre todo que sigan teniendo contacto con la escuela, ¿no? Esa me parece que es la preocupación más grande de los docentes, de los directivos en general. Más allá de que obviamente uno tiene que seguir dando contenidos, tiene que cumplir con un diseño curricular que se nos envía de provincia, pero me parece que la mayor dificultad y el mayor desafío al que nos estamos enfrentando es la permanencia de los chicos en la escuela, ¿no? De poder seguir teniendo el contacto con ellos, de que no pierdan el contacto con la escuela, con los docentes, que sepan que nosotros acá estamos para lo que necesiten. Sabemos que es un momento muy difícil para todos, pero yo pienso sobre todo en los chicos y en los adolescentes, que son los que creo que están sufriendo más todo esto, ¿no? Entonces, el que ellos sepan que del otro lado hay gente que los está acompañando, me parece que es fundamental. Exactamente. Y en tu caso particular, lo incentivás enseñando música, pero también jugando. Y vamos a hacer hincapié ahora en esta creación tuya de YouTube del merequetengue. ¿Qué es el merequetengue? Que la gente me preguntaba, voy a hablar del merequetengue, decía Joy. ¿De qué es eso? ¿Qué será, no? Mirá, la idea nació, yo soy muy fanática de Luis Pelletti, muchos quizás lo conocen, más que nada del ámbito de la docencia, en la parte artística muchos lo conocen. Es un argentino, pero que en realidad, como pasa muchas veces, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, este hombre es músico, músico pedagogo, es un genio, para el que no lo conoce yo les recomiendo que lo busquen. Ha triunfado en México, en toda Latinoamérica en realidad, y acá pareciera que no es demasiado conocido. Y bueno, tiene una canción que dice esa palabra, merequetengue, tengue, tengue, dice así. Y yo quedé fascinada con una de todas las cosas, y los juegos, y de las cosas que hace musicales, me quedé fascinada con esa canción. Entonces dije, bueno, le tengo que dar una vuelta de rosca, porque el canal de YouTube mío en realidad hace 11 años que lo tengo, pero tenía un solo video que me había filmado yo tocando el himno nacional en mi pueblo, con mi piano. Y bueno, ese era el único video que tengo, y de alguna canción que grabé en algún estudio de folclore, pero no tenía nada, nada en el canal, lo tenía totalmente vacío. Y con esto de tener que dar clases online, virtuales, muchas veces se complica poder mandarles a los chicos el video en WhatsApp, porque es demasiado pesado, demasiado largo, entonces hay que buscar la manera de, en un enlace, en algo que sea rápido, que ellos puedan redirigirse y ver el video ahí, de la clase o de lo que uno quiere enseñar. Entonces empecé a subir las clases, tanto del coro como del Pringles, las empecé a subir al canal. Y bueno, y tuvo como bastante repercusión, en realidad primero tuvo repercusión en una de las clases que mandé sobre figuras musicales, que la compartí en Facebook también, y fue una locura, porque al palo, uy, acá tengo a mi hija tocando el piano. En unos pocos días me escriben, me escriben un contacto que tengo en Facebook, diciéndome, Lore, fíjate que en esta página de Colombia compartieron tu video y es furor y se ha hecho viral, y resulta que tiene como un millón de reproducciones. Bueno, fue toda una cosa muy loca, que nunca me imaginé que iba a pasar una cosa así. Así que, entonces lo subí a YouTube, porque digo, ya que está en Facebook y se está viralizando, lo subo a YouTube. Claro. Y resulta que, bueno, la gente empezó a compartirlo y me empezaron a comentar que buena está la actividad, que si yo, profe, subo a más, subo a más, subo a otras cosas. Y empecé a subir, y de sesenta y pico de suscriptores que tenía, pasé a casi mil trescientos. Una locura, en realidad. Nunca me imaginé una cosa así. Pero bueno, disfrutándolo. En realidad, seguramente, como estabas relatando, vos has querido incentivar a los chicos para la música, y ahora la incentivada, con todo lo que te está pasando, sos vos, ¿no? Es la profe que le han cargado las pilas a la profe. Y es que es así. La docencia, para el que realmente, el que por ahí está escuchando y es docente y ama lo que hace, es así. En realidad, los mismos alumnos, los estudiantes te incentivan a seguir haciendo cosas, porque vos ves que se entusiasman y te dicen, profe, qué buena la actividad, porque es divertida y nos divertimos. En mi casa la hicimos con mis papás, mis hermanos, mis tíos. Y eso es impagable. Eso, para mí, que pase eso en una casa, sobre todo en estas condiciones, que hay familias que la están pasando realmente mal, en lo económico, en lo emocional. Entonces, que te lleguen esos mensajes es totalmente gratificante y motivador. Bueno, y también te exigen, ¿no? Porque uno conoce esto y la gente cree que, como uno por ahí está chistoso todo el tiempo, se cree que no tiene inconvenientes. Pero vos, en tu caso, ahí escuchábamos uno de los integrantes de la familia que quería también su faceta musical. Y me imagino que está toda la familia pendiente y quiere a la profe contenta y activa todo el tiempo, ¿no? No, bueno, pero no es así. O sea, sería muy careta, entre comillas, de mi parte decir que uno es todo el tiempo así. Claro. Lejos de eso. Viste como está el dicho, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo. Bueno, hay veces que pasa eso. Uno está tan pendiente de las cosas, del trabajo y de enseñar a los demás que los otros días mi nena, por ejemplo, me dice, mami, quiero aprender el feliz cumpleaños. Y le enseñé el feliz cumpleaños en el piano y lo sacó al toque, enseguida, una cosa de loco. Y yo me quedé como diciendo, ay, Dios, ¿por qué estoy desaprovechando? ¿No le puedo enseñar a ella? Enseño a todos los demás y a mis hijos no. Y creo que eso les pasa a muchos padres. Encima, la paciencia no es la misma. Los chicos no responden igual a la madre que si fuera otro profesor. Y eso a los padres hoy me lo deben estar pudiendo entender porque hoy a los padres les está tocando ese rol, ¿no? Tener que, todo lo que les mandan los docentes, tener que enseñarlo. Y es súper difícil. El chico no responde como responde en el aula, como responde en conjunto, junto con sus compañeros, a su docente. Es muy complicado. Pero bueno, es la que los toca y hay que sobrellevarla de la mejor manera. Muy bien. Profe, muchísimas gracias por esta entrevista. La seguiremos en YouTube, seguiremos sus videos y seguiremos aprendiendo y cantando y jugando. Que eso también es una forma de aprender, ¿no? Exacto. Esa es la idea y la mayoría de las cosas que van a ver ahí en el canal, si buscan en YouTube, ponen Merequetengue Musical, va a aparecer el canal. Y bueno, estamos tratando de subir, además de las cosas que hago con el coro y con el Pringles, otras cosas más que por ahí se me van ocurriendo. Y bueno, busco el momento, lo grabo y lo subo y la idea es compartir lo que uno sabe.